Y llegamos al puesto número uno Hoy me nací en el cielo, verte bailar suotándote muy despacio Eres sensual, soltera y ya pégate amor El vaso tratea su manera y convicción Petarran llegó y hoy Ya llegué en mi turno y suéltate La moza se encende otra vez, ahora retumba mi canción Vamos dale suéltate amor, que yo no soy soy bien lucido Quiero que sueltes la tensión, que ya lo mío se activó Vename el amor Y hoy, realmente te desea tener, sin ti va a enloquecer No se resignará a perder, que seas mujer Y hoy, en esta noche se siente el calor, la atracción entre los dos Siente el perreo, la motivación, suéltate un temor Enamórate, vamos dale Ya suéltate, ya suéltate, ya antócate Deja la timidez, hoy ven y bailala Deja la timidez, hoy ven y bailala Con pasión, emoción, más consciente La vuelta, la orden, la levantará Amor, que yo no soy soy bien lucido Quiero que sueltes la tensión, que ya lo mío se activó Vename el amor Y hoy, realmente te desea tener, sin ti va a enloquecer No se resignará a perder, que seas mujer Y hoy, en esta noche se siente el calor, la atracción entre los dos Siente el perreo, la motivación, suéltate un temor Enamórate, vamos dale Ya suéltate, ya antócate No podrás ceder, ya tocarme Concéntrate, solo entregarte, dale Hoy nena quiero, verte bailar Soltándote muy despacio Eres sensual, soltera y ya pégate amor Él va a soltarte a su manera y convicción Betarrall llegó Y hoy Ya llegué, en mi turno y suéltate Mi emoción siente otra vez Ahora retumba mi canción, vamos dale Solo baila, comporta en precisión Tu cuerpo se destaca, bailando mi canción Que por fin llego, azotando con mi flow Este soy yo, conmigo bailando con sabor Y hoy Llegue yo Reviar récords, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos cumbiando el Mundo Estamos cumbiando el Mundo No 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 No